Después de recibir un disparo en el pecho y pierna, inactivo durante varios meses, a puertas del retiro, Cairo un ejemplar de Belga Malinois regresó al campo de operaciones con más fuerza que antes, participando en la operación Neptuno Speer donde se dio muerte al temido terrorista Osama Bin Laden. Cairo equipado con un chaleco Kevler y gafas protectoras fue el encargado de despejar el área después del bombardeo. Que no queden dudas que el Belga Malinois no es una mascota, es una máquina de guerra. Finalmente Cairo fue sacrificado por culpa de un cáncer agresivo. Es importante mencionar que sus últimos días estuvo acompañado de su adiestrador, dando largos paseos en moto. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.